Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa y les traigo en esta ocasión el Xperia ZL de Sony, uno de los teléfonos más esperados en México y quizás en Latinoamérica y uno de los que seguramente tendrá más éxito este año. Lo fabrica Sony y es un teléfono de 5 pulgadas, la pantalla es de 5 pulgadas, un teléfono LTE de gama alta que tiene varias funciones que les voy a platicar, pero antes de eso vamos a verlo por fuera, como pueden ver es blanco pero también hay color negro, el color blanco es liso, el color negro tiene una textura en la parte de atrás, por la parte del frente algo que llama la atención es la cámara, la cámara frontal está en la parte de abajo, no en la parte de arriba como normalmente la encontramos en otros teléfonos y eso permite que al momento de tener una videoconferencia o te quieras tomar una foto sea una posición más natural la de tu cara frente a la cámara. Por arriba tiene algunos sensores y es todo por el frente, los botones que aparecerán cuando la encienda son táctiles, no son físicos. Por la parte de atrás tenemos una cámara, una cámara de 13 megapíxeles, esta cámara por cierto olvide decirles es de 2 megapíxeles, esta de atrás es de 13 megapíxeles con un sensor Exmor RS, tiene su flash, bocina y ambas cámaras graban vídeo en Full HD. Además de la cámara tenemos un micrófono que puede ser que se le da el ruido, el logo de Xperia y el espacio donde van a ir la micro sd, la tarjeta micro sd de este lado y el micro sim, este teléfono usa un micro sim que ustedes insertan aquí, la micro sd de hasta 32 gigabytes de capacidad. Este teléfono tiene una batería que no se puede quitar, está sellado el teléfono y no tenemos acceso a la batería, pero es una batería de buena duración, 2300 miliamperes. Por este lado tenemos el conector USB, del otro lado tenemos el botón de la cámara, esto siempre es bienvenido, un botón obturador para la cámara, el botón de encendido apagado y bloqueo y los botones de volumen y aquí poco perceptible, tenemos un sensor infrarrojo para que ustedes puedan utilizar su teléfono de control remoto en caso de así quererlo. Acá arriba tenemos el conector de 3.5 milímetros de audio y por abajo nada, una ranura más. Pues aquí tienen ustedes la pantalla de encendido, la pantalla de bloqueo, desde aquí tienen ustedes acceso directo a la música o a la cámara y este teléfono tiene un procesador de Qualcomm, el Snapdragon S4 Pro de 4 núcleos a 1.5 gigahertz, tiene la versión más reciente de Android, Jelly Bean 4.1, vamos a ver el Jelly Bean 4.1.2, Jelly Bean de Android. Es un teléfono muy veloz que además es delgado, 9.4 milímetros de grosor, es ligero, solamente 151 gramos y tiene las tecnologías de Sony, eso es lo bueno de la línea Xperia. La pantalla tiene tecnología de sus televisores Bravia, la Bravia Engine 2. La cámara tiene un sensor Exmor RS que les permite grabar video en HDR, este formato que les permite mejorar sus videos o fotografías en condiciones de poca luz. Y tiene también la tecnología de audio que ustedes ven en los Walkman de Sony también. Y eso no se limita por ejemplo a un ecualizador, tiene diferentes ajustes con tecnologías como Clear Audio, X-Loud, etc. Si ustedes se meten a la música, pues ahí está el ecualizador que traen muchos, pero tenemos sonido envolvente por ejemplo, para escuchar la música como si estuvieras en un estudio, como si estuvieras en un antro, como si estuvieras en una sala de conciertos, etc. Ese es el tipo de tecnología que encuentras normalmente en un Walkman de Sony, aquí está la tecnología X-Loud, Clear Face, etc. Todas estas tecnologías están disponibles en el Xperia Z-Table. Tiene 2 GB en RAM, lo cual lo hace muy rápido. Tiene varias pantallas de inicio que ustedes pueden modificar, agregarle widgets. Pero algo que me llamó la atención es que en el botón de las tareas, del multitasking, aquí podemos ver las otras aplicaciones que hemos usado. Y podemos cambiarnos. Eso pasa en cualquier Android 4. Pero Sony le agregó estas mini aplicaciones, que son una calculadora, un cronómetro, notas, grabador de audio, o control remoto. Tienen acceso rápido a esto, por ejemplo, para hacer una cooperación en la calculadora. Y es como una mini aplicación. No ocupa la pantalla completa. Hacen lo que tienen que hacer y se regresan. Otra mini aplicación. Puede ser La grabadora de audio. Tocas y empiezas a grabar. Entonces esas son las mini aplicaciones que le agrega Sony a la sección de multitarea. Este es un teléfono LTE. Ustedes lo van a encontrar en México en la versión LTE. Este en particular es 3G, pero es el prototipo. Pero también usa bandas 3G, HCPA Plus y en LTE tenemos la banda 1, 2, 4, 5 y 17. Aquí en México usamos, por lo menos en Telcel se usa la banda 4. La batería es de 2300 mAh, como ya les dije. Y tiene algo que se llama Stamina Mode. Que les permite administrar la batería y que les dure más. En un escenario de uso intenso les puede dar unas 6 horas y en un escenario normal a leve puede durarles todo el día. Y les quiero enseñar algunos álbums que tienen para que vean ustedes una muestra de cómo se ve esta pantalla. Con estas fotografías pueden ustedes ver los colores, lo vivo de los colores. Y lo bien que se ve la Bravia Engine 2, que es la tecnología de esta pantalla de 5 pulgadas. Los videos también, los videos también se ven muy bien. En la sección de videos pueden ustedes agregar cosas a través de su tarjeta SD. O pueden tener varios dispositivos de donde puedan ustedes obtener contenido o hacia donde puedan ustedes enviar. Pero bueno, para mostrarles solamente un video. De cómo se ve esta pantalla. Como ya les dije, tiene DLNA, este teléfono. Además tiene Bluetooth 4, tiene GPS, Wi-Fi, Wi-Fi doble banda, 2.4 y 5 GHz. Tiene Hotspot para que ustedes a través del Wi-Fi compartan su Internet, el Internet que tienen en el teléfono, en su plan de datos. Tiene NFC y aquí, por ejemplo, tienen un widget para controlarlo. Wi-Fi, Bluetooth, el brillo, los datos, el GPS y el NFC. El NFC para que con otro teléfono compartan, por ejemplo, fotografías. Entre las cosas de Sony que tiene, trae una aplicación de PlayStation, PlayStation móvil, que desafortunadamente no está todavía activo en México. Tiene también el Music Unlimited. Ese sí está activo en México. Y tienen música en español, música en inglés y un catálogo muy grande que pueden ustedes escuchar con el servicio Premium en su teléfono. Este servicio les da 30 días de prueba. Pero si no crean una cuenta, pueden escuchar 30 segundos por canción, por ejemplo. Como tienen la versión más reciente de Android, tienen, por supuesto, Google Now. Si le dejamos presionado aquí, nos vamos a Google Now con las tarjetas. Las tarjetas que nos dan información de acuerdo a nuestra ubicación, a nuestros perfiles, a nuestros contactos. Y es una de las funciones del Android 4.1 G-Living. Les quiero enseñar el teclado. El teclado es un teclado normal, en donde pueden ustedes escribir letra por letra. Y pueden ver el texto predictivo. Pero, yo normalmente en todos los teléfonos bajo el swipe, porque me gusta esta manera de escribir sin teclar una por una, sino arrastrando el dedo. Pero me di cuenta que este teclado ya tiene su versión de lo mismo. Entonces, lo podemos hacer con un solo dedo. Y es mucho más rápido de escribir con esto, con esta función del teclado que trae el Xperia ZL. Este, como les mencioné, es el sensor de infrarrojo. Si ustedes tienen una televisión, activan la aplicación de control remoto. Ustedes pueden agregar el dispositivo que deseen. Por ejemplo, una TV o un DVD o un Blu-ray. Y tienen ustedes diferentes marcas. No se limita a Sony. Como pueden ver ustedes aquí. Pues vamos a suponer que queremos manejar un Blu-ray Panasonic. Y aquí tienen ustedes ya todo. Y lo tienen de esta manera, porque el sensor está aquí. Manejan así. Y enfrente está el dispositivo. Pueden tener hasta cinco dispositivos. Y los manejan con el control remoto. Que funciona con este sensor. Y eso es algo muy conveniente. No sé si ustedes acostumbran a perder sus controles remotos, pero esto les serviría muy bien. Bueno, pues este es el Xperia ZL que se lanza en México a mediados de abril. Segunda, la segunda parte de abril. Y lo podrán ustedes encontrar en un rango de precio de los 9 mil pesos. En prepago, por supuesto. Es un teléfono LTE. Tiene 16 GB de memoria interna. Un procesador muy veloz. La última versión de Android Jelly Bean. Y esta fue la reseña para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa. Gracias, y Byte.